El departamento de descargas del Instituto Costarricense de Electricidad contabiliza ya la caída de 420 rayos solo en el cantón de Pérez Celedón en lo que va de este año. La mayor cantidad se reporta en la última semana, principalmente en los distritos de San Isidro, de El General y Platanares. En este año 2022 ya contabilizamos 420 rayos caídos en el cantón de Pérez Celedón, esto más que todo sobre lo que se refiere a la parte de San Isidro y Platanares. Tomar en cuenta que en la última semana han caído cerca de 230 rayos de ese total, de ahí que más del 50% de los rayos han caído en la última semana. Esto es signo o es símbolo de que ya estamos entrando en la época lluviosa en esta región del país y por consiguiente tenemos que mantener las prevenciones normales cuando ocurren este tipo de cosas. Lo principal es que cuando escuchemos un trueno busquemos un lugar seguro, evitemos estar expuestos al aire libre, busquemos una casa, un carro con carrocería metálica. Una vez que estamos dentro de la casa y hay rayería, no usar aparatos eléctricos, evitar usar agua también, ya que puede desplazarse la descarga eléctrica a través de las tuberías también. En caso de que veamos que hay ríos crecidos y demás, no pasarlos, evitar exponernos en todo caso a las condiciones al aire libre. Las condiciones lluviosas que se están presentando favorecen el desarrollo de las tormentas eléctricas. Esta tendencia podría aumentar en los próximos días debido a que ahora sí se encuentra instalada la estación lluviosa en la mayor parte del territorio nacional.